DRAGONES Dragones, japonés Bueno, al menos tengo esta Debe haberme dejado la cura DRAGONES DRAGONES El que rampe primero gana Y ahora mismo yo no tengo las papeletas Oh, le descarte Hace tiempo que no lo veía Bueno Va fuerte el colega Ya tengo aquí para rompear y cularme Lo malo que esta no va a morir A menos no fácilmente Vale Vale, perfecto Ahora igual en daños Espero que baje algo No, no baja nada Vale A menos no pierdo el turno DRAGONES ¿Evolucionar o no? No, no evolucionar Totería Tengo dos príncipes de la oscuridad En todo el mazo y me han tocado Bueno Bueno Ya empieza su fiesta Yo si fuera él La evolucionaría O a ese que acaba de entrar Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Joder Que pesado El tema que ahora Tiene siete daños potenciales Ahora mismo en mesa Podría bajarle dos el coste Al satán No se hasta que punto es worth it Venga va Así al menos me evito los daños pasivos de esa tronca Y a ver si me deja En el siguiente turno Pegar de siete Bajar a la tronca Y pegar los dos siete No No me voy a bajar Madre mía Que bicharraco Bueno Te voy a vanisar Nada Vamos a iguales Pero tú ya has gastado la mitad del mazo Y tengo aquí otra vez para iniciar El príncipe de la oscuridad que baja ahora Si, príncipe de la oscuridad que baja ahora A ver que hace Pues no tienen turno diez Para vaniciármelo todo Lo que no sé es que tengo yo a la riet Se busca algo Tiene seis manas Podría llegar a jugar lo que acaba de buscarse A ver Pero es una cosa de coste adentro Por lo tanto no será la tronca esta que hace daño Bien Otro ángel Bien Perfecto Muy bien Este lo tengo que matar, si o si Si Pero lo puedo hacer de una manera o lo puedo hacer de otra Y el siguiente turno tengo vaniciar todo Aparte se va a morir el solo No tengo ni que sacrificar a satán A ver que haces, te quedan Una carta en el mazo Esa la pierdes, es lo primero Tenías nueve cartas en la mano Por eso no me gusta nada el mazo y las cartas de Dragoncraft Te suicidas tú solo En la mayoría de los casos Vale Una bonita salamandra Si pegas con ella te mueres Este personaje ahora mismo es un til Exacto Esta es inútil ahora mismo Buena, Silent Rider A ver que haces A ver que haces La siguiente es muerte, tiene que matarme en este turno Veinte daños En un mazo de descarte, no tienes Aunque tuvieras el Dragon Imperial, lo bajas y te mueres automáticamente Porque robas No puedo hacer nada Y esto es lo que pasa cuando uno de descarte Se vuelve loco Bueno, voy a mostrar el mazo Es un mazo bastante Sencillito Tiene alguna mecánica oculta Como la de el Wind Reader Que es una criatura 2-2 Que cuando se evoluciona le das tormenta Si tienes el Overflow activo No hay que olvidarse de ese punto Que siempre uno lo puede liar Y el combo yo con este es Por ejemplo Tengo Asahakel en turno 9 La bajo Con Asahakel me trigueo cualquier cosa de estas de turnos altos O que tengan bastante daño Da igual Mientras sea neutral, puede bajar lo que quiera Pues una Dara de Angel Un Príncipe de la Oscuridad O un Baja Boot Son las 3 cartas más potentes que hay neutrales aquí Entonces Lo evolucionas a él Le evolucionas tormenta Y pega un ostión del copón Aparte Bahamut Tiene el problema de su pasiva Que su pasiva hace que No pueda pegar a la cabeza Si hay dos enemigos delante Pero Eso también cumple la función este Porque al evolucionarlo Este gana Rush Osea, puede pegar en el turno a criaturas Puedes quitarte delante A una de las dos criaturas que hay delante Si tienes la gran suerte O lo has controlado suficiente Y liberar el camino A Bahamut Si no, siempre puedes Bajar otra carta que no sea Bahamut De estas dos O otra saca que él mismo Y pegar la Yoya a la cara Y si no, pues mira El Frozen Mammoth Está siempre en mesa Por el tema ese Que es un 6-7 Imagínate que le das tormenta Es una opción también Otra mecánica que he implementado es El pendiente este Que incrementa en uno El daño Todos los daños Que hagas Vale Parece una tontería Y un coste muy elevado Y es cierto Pero Tiene una mecánica como este Que este lo que hace Es que hace cuatro ataques De uno de daño Si lo bajas Juegos en el c10 Con un pendiente solo En mesa Haría en lugar de cuatro daños Ocho daños A todo A criaturas Y a la cabeza Por lo tanto Te saldría dos turnos En un solo turno De esta criatura Para limpieza de mesa Están las salamandras Y está el aliento El aliento que Si puedes vaniciar cualquier cosa En turno 6 Y en turno 10 Vanicias toda la mesa enemiga Lo importante es que son los enemigos Para acelerar cosas Para acelerar cosas está La carta esencial de Dragoncraft Tiene que estar en todos los mazos Que te proporciona un orbe Y encima Si te toca más adelante Cuando tienes overfloat Pues robas carta Siempre está bien Por coste 2 Después está La kamikaze Coste 3, 2, 2 Que su única función es morir Para darte un orbe Antes de Si esta por ejemplo en late Es una tontería de criatura Pero en early es esencial Es esencial Que aparezca Y que se muera Y la cura Que con esto curas Robas Y al mismo tiempo Te da un orbe Que es súper esencial Aquí podría haber metido A la legendaria Que también te da un orbe Y te cura Pero He preferido probarlo así Y me está dando buenos resultados Y que más Limpiezas directas de mesa Aparte de hechizos y todo lo demás Pues tenemos a esta Una criatura Que tiene Vein De serie Y si estás en overfloat Aún encima tiene tormenta Para no te recalzar un punto de evolución Para quitar algo Que está delante tuya Y esta es la carta Que He puesto un splash de uno De esta carta A ver si funciona Y hay otras partidas en las que Le he podido sacar brillo Porque tienes ahí un bicho en mesa Dice va Tengo un guardián No pasa nada O No me mata Porque lo que puedes hacer es Cuesta siete Vale es muy cara Pero Puede que Hagas el combo este de Bajamut Te queda un Bajamut en mesa O cualquier tontería Y tengas una costa en mesa Bastante potente Y Sin esperárselo Porque Nadie se lo espera Pegas otra vez De gratis totalmente Ya sea porque La tenías en mesa Ya sea porque le has bajado el coste Con esta carta de aquí O Habiendo te la buscado con esta O ambas a la vez Que siempre puede ser Que le descuentes tres de coste A una criatura De coste alto Pues Worth it Y nada Seguiré probándolo Seguramente esta acaba desapareciendo Porque Es lo mas flojo Y es un experimento Pero por lo demás Es un mazo Que lo considero bastante consistente Pues nada Esto es todo Hasta luego Hasta otra